Me tratas como una princesa y me das lo que pido Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito Cuando estamos solos te juro no me falta nada Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado salvaje Tú me has dado tanto que he estado pensando Ya lo tengo todo, pero... ¿Y el anillo pa' cuándo? 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 ¿Y el anillo pa'? Huele como me gusta Me besas como me gusta Me agarras como me gusta Sigue así que a mí me gusta Cómo muere la fruta Si sale de noche me asusta Sin mapa conoces la fruta Así, así que me gusta Sigue aquí, papi, esto hay pa' ti Dale atrás Que así somos las de Bronx Don't stop Muévete más Que siga la fiesta conmigo nomás No pierdas el enfoque Papi, tienes la clase Cuando apenas la toque A un ron con tres envases